Este día, 15 de abril, recordamos el nacimiento de Claudia Cardinal. Nació el 15 de abril de 1938. Claudia Cardinal es una actriz italiana nacida en la capital de Túnez, cuando ese país aún era un protectorado francés. Sus padres eran oriundos de la isla de Sicilia en Italia, musa de directores italianos de la talla de Sergio Leone, de Lucilo Visconti o Federico Fellini. Ha participado en legendarios títulos como Ocho y Medio y El Gato Pardo, Rocco y sus hermanos, y Sierra, Una Volta y West. Y también ha ganado renombre en Hollywood y en el cine internacional, con filmes tan populares como La Pantera Rosa de Black Edwards y Fitzcarraldo de Werner Herzog. Claudia Cardinal ha aparecido en más películas europeas de reconocida calidad que la mayoría de sus contemporáneas, más volcadas al cine comercial. Su actuación en la película Sandra de Visconti está considerada como hipnotizante, haciendo el papel de una superviviente del holocausto con una relación incestuosa con su hermano. En la película La Historia de Luigi Comencini, basada en la novela de Elsa Morante, Cardinal interpreta a una viuda que cría a un hijo durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue otra actuación de Cardinal bien recibida. Otras actuaciones de Cardinal que están consideradas importantes incluyen las películas La Chica de la Maleta de Valerio Surlini, Libertad, Amor Mío de Mauro Blognini, y Nel Ano de Signore de Luigi Magni. Claudia Cardinal escribió una autobiografía, Moi Claudia, Trois Claudia. En el año 2005 también publicó un libro en francés, Me Etoile, sobre sus relaciones personales y profesionales con muchos de sus directores y compañeros de reparto durante sus cerca de 50 años en el mundo del espectáculo. En sus confesiones, Cardinal declara que se negó, entre risas, a los requerimientos de Marlon Brando, quien intentó seducirla en un hotel de Roma en el año de 1967, y que después se arrepintió. A continuación, parte de su filmografía En el año 2016, Todos los caminos conducen a Roma En el año 2012, El artista y la modelo En el año de 1996, Un verano en la gaulet En el año de 1993, El hijo de la pantera rosa En el año de 1969, Nel Ano del Signore En 1968, Hasta que llegó su hora En 1965, Misión secreta En 1963, La pantera rosa En 1964, Celos a la italiana En 1961, El bello Antonio En 1961, La chica de la maleta En 1960, Rocco y sus hermanos En 1959, Rufufú da el golpe En 1959, Un maldito embrollo Y en 1958, Lo desconocido de siempre Esto fue parte de la vida e historia de Claudia Cardinal En el aniversario de su nacimiento este día 15 de abril